El Grupo Arte Saguán El Grupo Arte Saguán nació hace 22 años, nació cuando un grupo de artistas de distintas disciplinas decidieron juntarse para crear espectáculos, propuestas artísticas de distintos tipos, pero donde confluyeran distintas expresiones del arte. En las que cada uno puede aportar desde la música, desde las artes plásticas, desde la danza, a través de la cual pretendemos hacer que algo cambie en este mundo, hacer de este mundo un lugar un poquito mejor. Nosotros tenemos obras teatrales, tenemos obras musicales, obras literarias. Nuestros espectáculos van enfocados a ese acercamiento de los niños, también de los adultos al libro y a la creatividad. Y la motivación principal es la posibilidad de tocar el alma de los espectadores, de niños, de adultos y tratar de transformar un poco el mundo en que vivimos. En el sistema escolar chileno, según la OCDE, el 33% de los estudiantes no alcanzan las capacidades mínimas que se requiere de comprensión lectora para poder desarrollarse normalmente en la sociedad. Es a partir de esto que nosotros hemos decidido abanderarnos con la promoción a la lectura y por eso hemos generado obras para niños, para jóvenes que busquen despertar el amor hacia el libro. Hemos desarrollado obras de teatro con grandes libros desde los cuales surgen escenografías, personajes que divierten y entretenen y tocan a los espectadores. Hemos podido sacar este libro, Nadie hay el mundo al revés, que está escrito e ilustrado por integrantes del grupo. Aspiramos a con este tipo de iniciativas poder cambiar un poco la sociedad en que vivimos y que los niños y los jóvenes tengan la posibilidad de tener acceso a mayor cultura, a mayores posibilidades gracias a poder leer. Nuestro grupo nació en España y en España funciona mucho la industria cultural como tal. Entonces allá nosotros nos dedicábamos básicamente a crear productos y había gente encargada de vendernos y modernos productores ya establecidos, gestores culturales. Pero acá cuando volvimos a Chile nos tomamos con una realidad muy distinta y entendimos que nosotros teníamos que tomar el grupo de arte en nuestras manos y convertirlo en un emprendimiento para que nosotros pudiésemos moverlo y venderlo. Entonces Santiago Creativo nos ha ayudado mucho en ese sentido, digamos, en esculpir un modelo de negocio y poder proyectarnos de otra manera. Antiguamente nosotros éramos un grupo que esperaba que otros nos vendieran, que otros nos movieran. Ahora nosotros estamos empezando a tomar nuestras propias decisiones, somos nosotros los que decidimos dónde queremos y cómo queremos trabajar. Destacaría nuestras giras por Perú, Colombia, Argentina. Destaco también en el Festival de Perú, conseguimos el premio del público. Estamos intentando llevar a la práctica el modelo de negocio que alcanzamos en conjunto con Santiago Creativo. Esto es un aprendizaje constante y poco a poco vamos viendo cómo hay una evolución en cuanto a nuestro alcance, a nuestras proyecciones, en cuanto a lo que queremos lograr. Santiago Creativo han sido nuestros socios, ellos nos han ayudado mucho, sobre todo en lo que se trata de proyectarse hacia afuera, para poder generar proyectos que nos permitan internacionalizar nuestras obras, nuestros productos. Ellos nos han dado una gran mano y esperamos que nos la sigan dando. Tenemos también proyectadas giras por Ecuador, Perú y España. Para mí el Grupo Arte Saguán es una posibilidad para cambiar un poquito el mundo desde el arte. Es mi forma de vida, para mí es mi trabajo, es mi día a día, es el poder crear cosas nuevas cada vez y poder ofrecerlo a toda la gente que nos viene a ver. Y eso es maravilloso.